Muy buenos días compañeros y compañeras naturalictos. Vamos a trabajar hoy este sonare, ¿vale? Esto es del último, del penúltimo domingo, perdón. Disculpadme la maqueta llena de barro, pero... Ha llovido un montón de calima, un montón de barro. Veamos, está muy fuerte, está muy brotado, está empezando a brotar muy fuerte, por lo cual está para trasplantarlo. El compañero que lo ha comprado me ha pedido que se lo trabaje para ponerlo en una cutama. ¿Qué ocurre? Pues... Que no está fácil, pero es un poco difícil, ¿vale? Tenemos que jugar un poco con el ángulo de plantado. Así un poquito, esta rama sobra. Voy a ir trabajando de bárbol aquí con vosotros, ya habéis visto muchos vídeos de esto. ¿Vale? De este pequeñín. Voy a ver la foto, ahora curamos un segundo, porque tengo la foto aquí en el móvil. Curama. ¿Eh? Aquí está. Veamos. No sé si la vais a ver vosotros, voy a intentar enseñarosla. ¿Vale? Desde ahí la veis, espero que sí. Bueno. Pues... Es casi como está. Un poquito inclinadito y ya está, ¿vale? No hay que inclinarlo mucho porque la curama no tiene mucha inclinación. Por lo cual... Así está perfecto, ¿vale? Voy a ponerle un topecito aquí, quitarle una ramita, podarle un poquito y poco más. Voy a coger algo para ponerle aquí de tope, un segundito. Recordemos que... Un taco de palé que tengo aquí, ¿vale? Vais a ver la espalda del árbol, ¿vale? Porque yo estoy aquí trabajando el arbolito. ¿Vale? Una cosa así y ya está. Recordad que tenéis que comentar vuestras dudas, ¿vale? Todas vuestras dudas para contestarlas aquí en los vídeos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a contestar... Vamos a quitar esto. ¿Dónde está el último vídeo? Vamos a contestar alguna de vuestras dudas. Y en los vídeos, en los comentarios, pues vamos... Las dejáis y luego vamos nosotros aquí comentando un poco las dudas. Pues mira, la primera que me sale. Hola, Kike. Excelente vídeo. A cada muy turba rubia sería un buen sustrato. Se me ha ido. Un segundo. Estoy seguro de que todos te agradecemos también que hiciera otro vídeo específico de cómo cultivar y trasplantar. No solo ovos, sino otras especies. Aunque sean las más conocidas. Gracias. Sí, haremos más vídeos de estos. A ver si podemos. Pero tenéis que comentar los vídeos y darle el dedito hacia arriba, ¿vale? Si no llegamos a cierta cantidad y veo que las reproducciones no suben, dejamos de hacerlos otra vez. Porque entiendo que no interesan. Y si no interesan, pues para qué voy a perder yo media hora de vídeo que hice el otro día en el de Lormo, ¿vale? Media hora de grabación de vídeo editado. Son unas 3-4 horas para... De material grabado, de preparar todo, el arbolito y todo, ¿vale? O sea, son muchas horas de trabajo para que luego nos responda la gente. A ver. A cada muy turba. Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Tengo que hacer un vídeo genérico solo para esto, ¿vale? Personalmente no lo haría, ¿vale? Sé quien lo hace. A ver, en un Olmo, por ejemplo, no pasaría nada. Estaría bien, ¿por qué? Porque es un árbol que vais a trasplantar cada año, cada dos años. Personalmente no lo haría, ¿por qué? Porque la cadama es barro, ¿vale? Es arcilla pura. Y la arcilla con la materia orgánica no se llevan bien. ¿Por qué? Porque la cadama, por mucho que la hayas limpio al polvo, se va a degradar, ¿vale? Ese polvillo degradado con materia orgánica son cúmulos en los que va a haber mucha humedad, mucha agua, pero no hay hueco para las moléculas de oxígeno. Esos huecos los toma la arcilla. ¿Qué ocurre? Que materia orgánica sin oxígeno es el caldo de cultivo perfecto para la mayoría, para la gran mayoría de patógenos de las raíces de nuestro árbol, que crean pudrición como la botritis, el pitium, el verticillum, la fitoptora y muchas otras enfermedades, así como bacterias anaeróbicas, ¿vale? Entonces, yo personalmente no mezclaría la turba con la cadama. Además, no te hace falta esa mezcla. Sería más bien turba con volcánica, turba con pómice también puedes, ¿vale? Turba con cualquier otra que no se degrade, que retenga algo de humedad. La volcánica no retiene, pero la turba sí, ¿vale? En turba de volcánica, por ejemplo, a lo mejor te vendría mejor el coco. El coco retiene muchísima agua, muchísimos nutrientes, se seca muy rápido, por lo cual es muy difícil que se pudra siempre que haya un buen drenaje. Para eso metemos la volcánica y tenemos una maceta con los coquetes en condiciones, ¿vale? Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Espero que te haya gustado y lo dejas en los comentarios. El que tenga más preguntas de esos tipos, a los comentarios, ¿vale? Vamos al lío ya con el arbolito. ¡Vamos a pasar a ello! Veamos. Fijaros. Tiene una rama que crece hacia el frente, que la voy a quitar enterita, pero voy a dejar lo que es el tronco de la rama, o sea, la voy a pelar, por si acaso hacemos un yin ahí chulo, ¿vale? No voy a usarla. Esta estaba aquí cubriendo un plano muy bueno, pero era un plano frontal realmente. Lo que pasa es que como está hecho una escoba, no se nota. Entonces, pues la voy a ir pelando, voy a quitar todos los chuponcitos y ya está. Os recuerdo que... ¿Cuándo era? El fin de semana de Semana Santa del 16-17 creo que es. 15-16-17 o 16-18. Nos vemos en Benalmalen, en el Parque de la Paloma. Eso está en Málaga, ¿vale? Para los que me habéis preguntado. Y vamos a ir a montar un puestecito de bonsais, sobre todo mini, vamos a llevar algunos de los nuestros, pero sobre todo minis, y a trabajar algunos arbolitos allí. Voy a ver si tengo tiempo, me llevo unos cuantos sonares sin trabajar para ponerme allí y trabajarlos en público con la gente, con el que venga a preguntar y a ver, ¿vale? Tengo que ver una hora concreta, pero en principio no va a haber hora concreta para trabajar los arbolitos, porque depende mucho de la gente que vaya. Recordad que siempre prima el cliente, por supuesto, entonces tengo que estar allí atendiendo. Tengo que estar haciendo todo, mi señora me ayudará un poquito, pero el que sabe los precios de los árboles y demás soy yo el que los hace, entonces haremos lo que podamos, un poquito de todo. Hablaremos con vosotros. Si veo que la cosa está calmadita, igual hacemos un directo, ¿vale? Espero poder hacer el directo, la última vez no pudimos, no pudimos hacerlo, espero esta vez sí poder hacer un directito en el que, bueno, ya saqué yo por lo menos, si no es directo, grabar un poco para que lo veáis, ¿vale? Va a ser muy divertido. A mí me gustan mucho ese tipo de eventos, ¿vale? Porque, bueno, la gente viene, te conoce y hablamos todos un poquito de lo que nos gusta, que es el bonsai, ¿vale? No es de bonsais, ojo, el mercadillo es de plantas de colección. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, pues vamos con bonsai, pero el mercadillo es de plantas de colección. O sea, allí el que coleccione plantas y vaya, que sepa que algo va a comprar. ¿Por qué? Pues porque de todos. Hay puestos de especialistas en ollas carnosas, en cactus, en suculentas, en tilansias, en orquídeas... El año pasado, el año pasado, no, perdón, el anterior, el año pasado no se hizo. Hubo un puesto de orquídeas epífitas, o por lo menos lo tenían preparado, así, y era la caña. Tenían las orquídeas en bolsitas muy chiquititas para ponerlas volandillo, en fin. Un mundo, un mundo. Las plantas son un mundo. Cada una de ellas, cada una de sus familias, de sus especies, con sus variedades, sobre todo si no metemos en variedades viveristas. Es una locura. Los híbridos, porque los viveristas son muy listos, les faltan especies y variedades y se ponen en hibridad. Incluso en laboratorios, venga, in vitro, vamos a cruzar especies. Y está muy bien, pero, chiquillos, si nos sobran, si tenemos ya demasiadas. Bueno. Estoy pegando el gym, ¿vale? No lo veis. Porque... Porque no lo veis. Estáis ahí detrás. Vamos a hacer un poco largo. Así, veis. Un poquito, pero no puedo estar moviendo la cámara. Este tipo de vídeos son más para que escuchéis que para que veis. Lo que pasa es que no me voy a crear un podcast. Podríamos hacerlo, pero no me voy a hacer un podcast. No tengo tiempo para estar ahí hablando con vosotros. Hombre, a lo mejor si pusiera el teléfono, podríamos mirarlo. No sé si hay función. Voy a mirarlo. A ver si hay función para crear un podcast desde el teléfono. Igual que lo tengo aquí, lo tengo ahí hablando y estamos escuchándonos y todo rollo. Se puede mirar, se puede mirar. No es una mala idea, ¿vale? Incluso podría hacer una entrevista con otro bonsaista o hacer una mala o como se haga los podcast. No tengo ni idea, la verdad. Con alguno de vosotros, por ejemplo. Vamos a cortar esta ranita por aquí. Y esta por aquí. Porque no se pueden pegar bien. Son muy tiernas. Ya sabéis que todo el que quiera aprender en detalle esto, tenemos muchos vídeos al respecto. Seguiremos haciendo más, ¿vale? Este vídeo no es en detalle. Y además, podéis venir aquí a dar clases particulares. Cuando quiera. Me tenéis que avisar al WhatsApp de contacto, ¿vale? Reservamos el día, la hora, la cita. Y... Pues yo intento tener a varias personas aquí. Porque entonces ya sería taller. Podemos hacer algún taller. A ver si lo hacemos. Lo que pasa es que... Que no es fácil. Porque vivo en un sitio muy apartado. Vivo muy lejos de todos vosotros. Entonces, yo por ejemplo... Si... Por un ejemplo. Si en Barcelona decís... Oye, pues nos juntamos... 10, 20... Lo pagamos. Y que se venga para acá un fin de semana. Pues... Sí. No me importaría viajar, ¿vale? Lo que pasa es que tiene que ser pagado. Y claro... Un fin de semana... Ir desde aquí hasta Barcelona no es barato, ¿vale? Lo mismo que... Que a Mardí y cualquier otro lado, ¿vale? Lo he dicho como ejemplo. Asociaciones... Sí... Sí que... Llaman gente, se contratan y todo el rollo. Yo solo he ido a... He ido a dos. He ido a dos. He iba a decir una. He ido a dos. No me acordaba de... En Cádiz. En Cádiz estuve. Una vez. Hace mucho. No era una asociación, era un grupo de amigos. A la asociación de Cádiz no iba a verla. Me invitaron. Me invitaron hace unos años, pero no he ido. Y la obra, pues en Málaga. Málaga sí he hecho algún... Algún cursillo. En Málaga está aquí al lado. En Málaga la tengo a... A nadie menos, ¿vale? Incluso hace dos años en el Bauhaus de Málaga hicimos... Una exhibición de bonsai, digamos. Vale, bueno, ya he pelado la ramita. La veis ahí pelada. La vamos a quitar simplemente. Siempre hay que trabajar con lo que tenemos... Para ir colocando. Vamos a quitar aquí los brotecitos débiles. Que son estos que son claritos. Muy claritos. A los que al limpiar le va a dar el sol directamente y se van a secar igual. O sea que... Los quitamos nosotros y le ahorramos a la planta el intentar... Mantenerlos, ¿vale? Vamos a quitar todo esto. A limpiar. A limpiar. A limpiar. A limpiar. Y esta va a ser nuestra Ichinoeda. Nuestra primera rama. En japonés. Ichinoeda. Hablemos un poquito japonés. ¿Daisu bu? ¿Daisu bu diska disune? Soy un poquito japonés. Pero muy poquito. Soy un friki. Lo sé. Lo admito. El canario se ríe de mí. El Yoshi. Cuando digo algo en japonés. Pero soy más japonés que él. Seguro. Vamos a limpiar esto un poquito por aquí. El Itadakimasu se me da muy bien. Eso es buen provecho. Vamos a comer. Arigatou. Arigatou saimasu. Luego también está Tomo. Es más cordial. Nunca he dado clase de japonés. Pero he escuchado mucho la en japonés. Y siempre algo se queda. Bueno. Estamos despejados. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué no os estoy explicando? Pues lo de siempre, ¿vale? Lo que siempre os digo. Limpiar los brotes tiernos. Que están muy pegados. Lo que he dicho antes. Que le va a dar el sol a la de lleno. Y es muy probable que se seque. Que se echen a perder. Porque antes no les daba. Estaban muy tiernos. ¿Vale? Todo eso lo vamos a ir limpiando. Para que entre más airecito aquí dentro. Y más solecito. ¿Vale? A las ramas. A las ramas tiene que dar el solecito. Entonces vamos a ir limpiando todo lo que podamos. Para dejar nuestro bebeñín lo mejor que podamos. ¿Vale? Hay que quitar. Hay que limpiar mucho, mucho y mucho. Estos son ahí que vienen muy bonitos. Pero están hechos a tijeras. Si queremos hacer un bonsai guapetón. Pues hay que limpiar mucho. ¿Vale? Entonces... Si os enseño la calva que estoy haciendo ahí arriba. ¿Vale? Que por la espalda todavía se ve bonito. Pero por el frente ya se ve... Se ve calvo. Pero hay que hacerlo. ¿Vale? Tenéis que animaros. Tenéis un montón de video guías en el canal. ¿Vale? Tenéis que animaros a limpiar vuestro arbolito. Y arreglarlos por dentro. Para diseñarlos y hacer un arbolito bonito de verdad. Y sano. Muy importante. Y sano. No solo bonito. ¿Vale? Se puede ver bonito solo con tijeras. Un perenne. Nadie te iba a decir nada. Porque no se iba a ver la ramificación. Pero... Hay que tenerlos sanos. Si yo no dejo esta ecuada con tijeras. Pelmazado. Y nunca le limpio todos estos brotes que estoy limpiando. Se acaban pudriendo ahí dentro. Y es materia orgánica. En descomposición. Pegada a zonas apelmazadas. En las que... Volvemos a ver siempre. Ponemos el oxígeno. Y... Y nos puede entrar cualquier enfermedad por ahí. ¿Vale? Entonces hay que tenerlos muy limpitos. Siempre. Hay que asearlos. ¿Vale? Igual que nosotros. También nos aseamos. Eso. ¿Cómo eso espero? Y si no, nos aseamos. Por lo menos los árboles un poquito sí. ¿Vale? Bueno. Esto ya está más o menos limpito. Ahora. Yo que estoy en el frente. Tengo que poner la primera rama aquí. Pero no muy aquí. ¿Vale? Además me sobra esto que sale hacia abajo. Esto sale hacia abajo. Esto sale hacia abajo. ¿Vale? Todos los brotes que salen hacia abajo. Los vamos a eliminar ya. ¿Por qué? Pues porque no me vale. No me vale. Entonces. Todo esto. ¿Veis? Sale hacia abajo. No, no veis. Vente, vente. Vente, vente. Hacia abajo. Ese es el problema de este tipo de vídeo. ¿Vale? Que no puedo estar... Eh... Moviendo la cámara. Porque está allí. Está lejos. Y yo estoy aquí trabajando. Entonces no vais a ver bien. El trabajo que sí lo esté explicando. ¿Vale? Todos los brotes que salían hacia abajo a la nube. ¿Veis? Esta hacia abajo. Ese hacia abajo. Se quita. Ahora la rama la tengo que colocar ahí. Un poquito hacia abajo. Con las puntitas hacia arriba. Es muy sencillo de hacer. ¿Vale? Y hay que colocar, pues... El árbol entero. Y ya todo lo que llevo quitado. No sé si se ve en la cámara ahí. Y... Y estamos limpiando. Nada más. ¿Vale? Todavía no he cortado rama. Ni he seleccionado. Tampoco vamos a cortar mucho. Hay que coger aquí. Esta aquí abajo. ¿Vale? Separarla del resto. Esta va a ser nuestra... Copa de contrapeso. Para la... Para la kurama. Entonces me sobra esta, creo. Vamos a quitarla. Me sobra este pedazo de rama. Se va afuera. Esta no se puede quejar, ¿vale? No está óptima para ello. Los brotes. Ni... Ni nada, ¿vale? Bueno, se podría con hormonas y eso. Se podría. Aguantaría. Y acabaría echando raíces dentro de unos meses. Pero... De forma fácil no se puede. Vamos a quitar aquí también. Lo que es sal hacia abajo. Es muy importante. Y de lo que es sal hacia arriba también hay que seleccionar, ¿eh? No se deja en nada que salga directamente hacia arriba nunca. Aunque parezca lo contrario. Esta. Esa hacia abajo se quita. Vale, esa ahora la limpiamos. Vamos a armar esto. ¿Me da algo más gordo que tengo aquí? No, este. Pues... ¿Qué tú? ¡Dio, alguien, Pablito! Con este segundo más gordo. ¿Vale? Cogemos nuestro alicate pro profesional. Pro electricista. Nuestro pro alicator. ¿Alicator? Alicator es cocodrilo. Ah, no, alicator. Alicator. Vamos a ver. Tenemos esto por aquí. ¿Vale? Lo sujetamos ahí. Y le damos aquí una vuelta de sujeción. ¿Vale? Y ahora como me la quiero llevar para allá, pero girar así, tengo que meterla por arriba. De la rama. Ahí está. Como no voy a darle mucho movimiento, aquí hay una rama que está partidita, que no sé yo, tiene callos, o sea que lleva tiempo de partida y está verde. Vale, la vamos a sujetar ahí. ¿Vale? Porque está verde y se va a soldar. Y si se va a soldar, nos interesa que se suelde. ¿Por qué? Porque es una rama que cubre un hueco. No es que sea importante, pero cubre un plano. Y ahora mismo nos interesa que cubra planos. ¿Por qué? Porque nos interesa dejar el alambrito bonito. Bonito, bonito, bonito. Vale, y ahora, una vez puesto el alambrito, lo giro para allá. Ahí hacia abajo. Y se queda sola la copita, no hace falta... No ver hacia arriba nada. En principio, en principio... Vamos a cortar... Por aquí. Por ahí. Esta sería la primera rama. Esto le cortamos lo que sale hacia abajo también. Bueno... Voy a terminarlo yo, ¿vale? Porque no voy a estar todo el rato aquí explicando sin que veáis... El proceso completo del árbol, ¿vale? Entonces vamos a resumirlo. Estos trabajos se tardan bastante. No voy a hacer un vídeo de dos horas. Yo no sé cuánto llevamos de vídeo. Seguramente estéis viendo. Lo he recortado. Pero se tarda, se tarda mínimo dos horitas. Yo cobro una, pero se tarda mínimo dos horitas en dejar el árbol esto bonito. Mínimo, ¿eh? Así que, a continuación. El árbol ya hecho. Bueno, ya está trabajado el arbolito, ¿veis? Le hemos dejado el jean. A mí me gusta. Pero pincho un poco para delante del ojo. Entonces depende mucho del futuro del ojo. Como veis, está hecho un poco en caída. Por la Kurama, pero no del todo. ¿Por qué? Porque la Kurama no es inclinada del todo. A ver si puedo hacer un fotomontaje. Yo lo pongo, ¿vale? Aquí me voy. Ahora que veáis dónde vais. Y ya está. Ya está hecho el trabajito. Estos trabajitos rápidos valen tan solo 15 euros. Cuando es algo ya más avanzado, con selección buena de ramas, bien colocado, con su shari, su selección de benavigo y todo el rollo, eso vale más. Se salen a 50 euros estos pequeñitos, ¿vale? Depende mucho del arbolito, pero más o menos. Lo que es el trabajo. Así que eso es todo. Deciros que no solo trabajo los árboles que compréis aquí. También hay quien, de vez en cuando, me envía un arbolito para que se lo trabaje. Eso ya depende de vosotros. Tendríais que pagar el doble porte. El de venir y el de ir, ¿vale? Dicho eso, espero que os haya gustado el trabajito de este sonare. Haremos alguno más. A ver si hago otro explicando cómo hacerlos. Aunque ya tengo muchos vídeos al respecto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!